Estamos con los tres primeros bajones para la categoría Grupo Azurena. Vamos al otro tiempo, Liguito Ajo. Vamos a los diez segundos del tiempo, Liguita Ajo. Y un solo ayudante al palo. Un solo ayudante al palo. Y se va a curar el enganchón en el palo. Y se va a curar el enganchón en el palo. Y se va a curar el enganchón en el palo. Un solo ayudante al palo. ¡A ver si, compad! Mi rancho de puro triste. Se está volviendo de ajena. Mi perro la está esperando. Como siempre la tranquila. Mi perro la está esperando. Como siempre la tranquila. No puedo hacerla feliz. Con mi amor y mi pobreza. Prefiero no verla nunca. Aunque muera de tristeza. Si el viento me cuenta cosas. Y me trae olor a menta. No sé qué tiene la noche. Que lloro sin darme cuenta. Categoría Grupo Azurera. Se llama Dieguito Ballester. En la reservada de la Fachinera. Esta yegua es corcoviadora. Y me dio las cartas de don José Larrea. La hemos visto en varias ocasiones. Por ejemplo, hablábamos hoy. En Piculio, Cuba. Allá en provincia de Neuquera. Allá lejos. Y hace un tiempo atrás. Un año y pico atrás. La vi corcoviar. Y meterle de apuñado a la policía de Rosilla. En varias ocasiones. La hemos visto corcoviar. Y cumplir muy bien. Y acá lo tenemos con Marcelito Ibarra. La hemos visto en una vez también. Acá lo tenemos con Dieguito Ballester. Que el Dieguito. Quiere, por ejemplo. De las fiestas patrias de Sanadillo. Cobrarles algún premio. En alguna de las categorías. Viene iniciando y cumpliendo muy bien este paisaje. No hay promesa. De gran topada. Para eje número uno. Rompe el juego con las cartas de la tropilla. El rejunte. Saludo a toda la gente. Si este se vino este día. Cantando con alegría. Para todos los presentes. Con la música latente. Cantando es un halago. Voy a nombrar a Tupago Dorrego. Se hizo presente. Martín. Que está patente. Acompaña en la ocasión. Te dedico la canción. Y aquí saludo a tu gente. A Tiago lo estoy nombrando. Y hace pulsar las amarras. Hace sonar su guitarra. Mi verso le voy brindando. Aquí te estoy saludando. Ya que el canto se entretiene. Lo saluda y a la gente. A aquel fallador Jiménez. Nos vamos a palenque número uno. Palenque número dos. Tenemos la monta de Tobías Pogier. Tobías de la Unión. Después de por ahí. Después de por ahí. Y por ahí es el caizano. Tobías. Bueno. Palenque número dos. Este pedizo le metes de Apuñahue. Con Franco La Palma. Por ejemplo. En varias ocasiones. Con los bastos. Le hemos visto meterle de Apuñahue. A este pedizo. Guarda la tosca. Que no se te vaya a dar por Corcovía fuerte. Porque va a tener que girar. Porque ya no Tobías. Y si no se acansa ir del palo. Cinco o seis metros. Porque después le sacude. Pero fuerte. De martilla. Elegante. Corcovía arriba. Con el ligoye. Por ejemplo. Lo mismo en la otra vuelta. Ya. En los pagos. En la fuente de la Rega. Por Corcovía. Y cumplir muy bien. Palenque número tres. Lo tenemos a naranjo. Veterano. Pinete. Oparo Molina. De vuelta a los ruedos. Lo vuelvo a encontrar al paisano. Oparo Molina. De los pagos de Adolfo González Chávez. Pero de eso conversamos en un rato. De los borras coloradas. Que llegaron a aquellos dólares. Palenque número uno. Palenque número uno. Donde esté con las cancharcas puestas. Va a salir. La machinera. Ahí lo tenemos. A Viguito. En la reservada marca. Marca del rejunte. Todos los cambios del rejunte. Uno o dos. Me parece que hay afuera. Y lo tenemos destacando. Si es que lo alcanzamos a conocer. Lo vamos a destacar. Pero después son todos del predio. El rejunte. Me voy a los. Estamos. Y aquí. Están todos listos. Lo cazó la panza. Pegó el lito revés. Pegó el lito revés. Corta un poquito para el campo. Y se enoja el petizo. Se las canté. Se las canté. Cuando se enoja el petizo. Guarda que el marzo. El caso es bruto. Y era la punta. El Tobías Pogiel. Que se topaba. Con el sargento. Palenque número dos. Tobías Pogiel. Amigo. De aquí ya te estoy cantando. Un verso improvisando. Tras la gente. De testigo. De aquí te mando un amigo. Por eso improvisando. En este suelo pisando. Amigo. Te estoy cantando. Un verso te voy nombrando. Más bien dicho. Improvisando. Vuelve a la rueda. Señoras y señores. Se llama Marbolina. Palenque número. Palenque número tres. Atención. Me queda atrás del uno. Nos está quedando. La torla monta. Donde está el leo ochento. En el palenque. En el palenque número uno. Atención. Que se va a ir el paisano Marbolina. Que es de los que no se hacía esperar. Por lo menos. En aquella época. Era de los que no se hacía esperar. Y pasaron los años. Pasaron los años. Se la arrugó el cuero en la cara. Pero sigue con las ganas. De orquestarse de a los baguales. Y de no hacerse esperar tampoco. Porque ya está enarbolado. El revengue del capataz de campo. Como haciendo seña. Guarda la toca que se va en tu momento. Y los bastos lo vi varias veces. Vamos a ver qué pasa con la grupa. Vamos Omar viejo. Y los peroros volviendo. Que era tiempo de antes. No cazó a la panza. Se sorprendió el naranjo. Este es el Omar Molina de los pagos. Y Adolfo González Chávez le ganó el tirón. Macaco. Publicasteado. Quedó medio entre la polvadera ya. Pero no debe haber pasado nada. Creo yo. A ver. Hacen las señas. Si prestamos la ambulancia. Un revolcón no es caída. Un tropezón no es caída. ¿Estamos bien Omar? Qué grande sería que nos hagan señas. Que está todo bien. Creo que sí. Ya está tranqueando. Ya está tranqueando el paisano. Gracias hermano. Vamos a abrir el aplauso. Se ayudó a jugarse el reto. Ha de ser un paisano sin cuento ya. Era Omar Molina. Veterano. Ginete de los pagos de Adolfo González Chávez. ¡Cupa! Omar Molina, mi hermano. De aquí ya te estoy cantando. Un verso improvisando. De aquí te estrecho. Mi mano. Un jinete. Veterano. Y a este canto malcomuno. Te canto mi compañero. Ya se viene el palo uno. Ya, Dieguito. Si te lo empujas para este lado. En el segundo salto pasa por el lado negro. Bolina. En el tercer salto está lado nuestro. En el tercer salto está lado nuestro. Me gustaría que corte el pastelado. En el sombrero lo uno. Se llama Dieguito Bolletar. Señoras y señores. Es un hijo del pago del coronel Dorrego. Hijo de un grande como es Diego Miguel. La cazó a la panza. Ay, me gustó. Salió puesta para el campo. Pechó lindo el bocado. Un cuco que la atropella. Un corbata que la torea. Y encuentra el tiempo de José Gallardo. De Luli Godoy. Y del fallador Federico Jiménez. Una tarea sencilla. No lo dudo hoy paisano. Y aquí le canto a mi hermano que montaba la rosilla. No es tarea sencilla. Y a esto yo lo repito. Por eso canto, mi hermano, este verso al galopito. Yo te saludo a parcero. Ya que me meto en enriado. Le daré nomás palabra. Mi compañero gobierno. Palenque número uno. Santiago Soto. En la rienda. Lautaro Moyano. El alma blanca. Y Juan Cruz García. En la tera. Santiago Soto. Que te conocí de muchachito allá por Villaíra. Y por allá. Tu padre de jinete. Este andaba medio en las pialadas también. Y se estopa hoy con los vaguales. Qué alegría que hayas hecho un montón de kilómetros. Y que hayas agarrado monta. Damián, ¿estás por acá? Damián, Cándia, si estás por acá. Veníte un segundito, por favor. Palenque número dos. Lo tenemos al paisano Lautaro Moyano. De acá, de los pagos de perdido. De esta zona. Se va a topar con el alma blanca. Caballo. Que anda con alguna monta especial. ¿Qué otra? Guarda que la toca. Guarda la toca que este blanco le mete de apuñado. Guarda la toca que este blanco le mete de apuñado. Y Juan Cruz García. Juan Cruz García del pago de La Prida. Del pago de Tiago Musserini. De Los Gancedos. De Marcelo Rizueño. Y de tantos paisanos más. Que guarda que jinetea. Cambia la llanta de apuñadores. Sobre el uno de las altas escolas. La vuelta jamón cortado. De camisa azul lo encuentra el paisano. Al paisano Oscar Olazábar. Es así. Y el paisano José Tell. Que era acá. De Pechera. Sobre el malacara. De los pagos del uno de aquella zona. Por allá vamos a estar. Por el pago de Burato. Allá nos vamos a encontrar. Y ahora el otro fin de semana. Cerquita vamos. Vamos a la macota. El 22 nos encontramos. El macota. Su tierra. Andaremos con su pago. Bueno. Nosotros el fin de semana del 22. Tenemos varios comites. Por ejemplo. Desde el jueves. Nos vamos a la fiesta de la amistad. De Quito Lloyola. A la pasada. El sábado a la tarde. Nos vamos a caer. A la fiesta del divisorio. Y ya viniendo para esta zona. Donde andaremos. En Médano. Recorriendo. Y nos quedó cura manada la pasada. Que nos habían confiado también. Se le enorquetó. Le sigo Pietro Compañero. Y lo montó con coraje. Diciendo. Tal vez me bajo. Porque estoy algo chupado. Larguelano más cuñado. Y habrá cancha. El paisanaje. Dice la minombra de Quintero. Y así se le enorquetó. El paisano. Santiago Soto. En la rienda doradilla. De las marcas de José Larrea. Palenque número 2. Lautaro Bayano. En la alma blanca. Palenque número 3. Juan Cruz García. El hombre de los pagos de la Frida. Se topa con el reservado. Con la reservada. La tira. Y ahí arrochamos verdazos. Y entra nuestro compañero. Richard Roteño. De los pagos de Ochandio. Y ahí. El paisano Thiago Bruserín. De los pagos de la Frida. En la orqueta. O estáis sin hacerse esperar. El paisano Soto. Ya comienza a removiar. Pero si el flete es atroz. Y ahí. El presidente Chévez 2. Antes de entrar a charquear. Se va a ir en cualquier momento. Se va el paisano Santiago Soto. Joven Quinete. Joven Quinete. Provincia de Buenos Aires. Acá lo tenemos. Vamos a los pagos de la Frida. Rascón Puerta. Pazca por la donadilla. Ahora sí. Pechó la fienda. Medio por la contra del hambre. Quiere buscar a dispararse. La encontró a Río Arrebenque. Ya cortó. Como es tu paisano. Entra el paisano. Ten que la aprieta en la sala. Y entra Federico Mioire. Santiago mi compañero. Aquí te estoy saludando. Un verso improvisando. Poniendo todo. Mi esmero. Santiago mi compañero. No es pa' jugarse en broma. Disparo pa' la manoma. Y aquí saludo a tu pago. Nombrarlos es un halago. Lindo pago. Nueva Roma. Paisano de Nueva Roma. Pasando Bahía Blanca. Unos 35 kilómetros. A mano izquierda. Bajají por la costa de la vía. Caeja la estación. El pago de Nueva Roma. Ya. Entre las avestruces. Y entre las zonas de campo. Medio suciones. Por ahí. Digo campos sucio. Al referirme que son campos de monte. Hay un blanco atado. Hay un blanco atado en el palé. Que no metí un motorrajo. En un premio especial. En la fiesta de los juegos de Montarbón. Ya de José Larrea. Guarda las tocas con el blanco. Guarda las tocas. Lautaro Moyano. Caele livianito como bolsa cacarilla. Un blanco. Un blanco. Un palomo. Dice la historia. Y cuenta que en el paseo del tranco. En el galopo del tranco. El paseo del sacrificio. El palomo de aparicio. Tubanas de Poncho Blanco. Y en el centro. Y en el flanco. De las costas. O la niega. Se toparon en refrigas. Para el malo. Para el bien. El oscuro de Pinceco. Con los brecos de Villegas Cupa. La pucha que está inspirado. Mi amigo Martino Viego. Y ahora que aquí te veo cantarte. Es un halago. Voy a saludar a tu pago. A los pavos de Dorrego. Y ahora que yo me llego. Y el canto ya se nervola. Saludo a esta linda gente. Lindo pago. Dice a sola. Bueno, Valencia. Gracias Valencia. Valencia número 2. Valencia número 2. Vamos. Vigilete. Tiene que caerle el lomo. Y sacarlo. Por la linda nunca. Y estaba con el problema. Vamos. Se llama Juan Cruz. Y este. Este era el hombre. De él le estábamos hablando. Y no se hace esperar nada. Y le cayó sobre el lomo. Lidarnito. Como bolsa. Cascarilla. La reservada. La tela. Valencia número 3. Está el paisano. De los pagos de la prida. Está el paisano. Que se llama. Juan Cruz García. Atención. Por ahí anda la cámara. De JP Producciones. Que poden seguir todas las imágenes también. Todas las imágenes. Anda Morrón. Velázquez. Por ahí. Se va. Juan Pedro Velázquez. Atención. Atención. No se hace esperar nada. Les dije. Medio enredada. Señora. Llego. Y ahora sí. Ahora sí. Le echó el bocado. Encaró lindo la rienda. Me gusta. Agarró por la costa del alambre. Ahora sí. Le entró. Vetele al puñado. Le tiró un manotazo. Al revólver. Lo encontró. Aprenta a los paisanos. Apaginadores. Y se queda con el lomo en el brazo. Con un valsecito triollo. Aquí estoy improvisando. Mi beso les voy brindando. Poniendo mi corazón. Al cante, cante, compañero. De Vigo Martín Oviedo. Poniendo todo su esmero. Seguido a del paro. Aprovecho en el momento a saludar a la pasada. A la guitarra templada la estoy haciendo sonar. Con un valsecito triollo. Saluda a mi gente hermosa. Lindo, pago, guisa, sola. Aquí te quiero cantar. Ahí me gustó, Lontaro. Epa, ya está bien reservado. Salidores blancos, che. Salidores blancos. Conoce, conoce de los gritos. Conoce de lo que es una gineciada. Bien reservado el blanco. Está tranquilo. Le da oportunidad al jinete de acomodarse bien. De buscar bien la grupa. A la vuelta. A la vuelta. Ya entra mi compañero. Bautista Galván. Palenque número uno en la bailarina. Saca Marino en el oriental. Y el Juli Guzmán en la pospa. Qué topadas se vienen después. Qué topadas se vienen después. Me voy a acordar acá para mirarla, che. Señoras y señores. La taba está en el aire. A ver si chazón de Lontaro Moyano. Vamos Lontaro, viejo. Está tranquilo. El caballo bien plantado. Acuérdense que los jurados tienen punto de que enganchan el paro. Así que a la panza y al pescuezo nomás. Tienen punto de que enganchan el paro. Se va. Atención. Se va el alma blanca. Se lave el alma blanca. Se va Lontaro Moyano. A la panza y al pescuezo. Listo. Salió el petizo. Puesto para el campo. Un cuco que la atropella. Otro que lo quiso. Garronía con perro y toda la cosa. Más campeón. Tiempo. 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 Tiempo de José Sengler. Tiempo de Balazaga. Tiempo de Federico Jiménez. A la vuelta, mi compañero. Cante, 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 payador. Te lo dirijo a la pasada. Fue tremenda la topada. Defendido con el valor. Lautaro, mi compañero. De aquí te estoy saludando. Mi verso te voy brindando. Poniendo todo mi esmero. Y aquí está otro compañero. Cantarles es un halago. Dale, no más, compañero. Cante, cante, amigo triago. Buenas tardes a toda la gente. Buenas tardes a aquella concurrencia que venía a la segunda fiesta del animador. Los saludo en general sin distinciones de nombres. Si a damas, niños y hombres lo respeto por igual. Llevo de manera formal aunque bien me satisfago de animar en este pago y decirle lo que siento. Y con gusto me presento. Yo soy Bruce Guini Tiago. Para repasar los palos tenemos en el pal número uno a Bautista Galván en la bailarina. En el pal número dos tenemos al Zacarías Marino en el oriental. Caballo Padrillo de la tropilla Rejunte. Y el Julio Guzmán del Pago de Pringle en la costera. Ese es el presente luego que se venga. Leandro Molina en la ganta. Johnny Lehmann en la pantera. Y Jerónimo Carrera en Médano. Ese va a ser todo el presente de ginequeada que tenemos. Se viene categoría grupa. Gastón Cuña levantando el talero. Y cambió la junta. Los apaginadores lo tenemos. Lo tenemos. Ahora sí. Se va. Sí. Se va a Bautista Galván. Que se lo prendió un medio barulladito metiendo la cabeza entre las manos. No me lo acarrea un poco. Me lo lleva de lado a lado. Va agarradito. No me lo se quiere alargar. Entra la junta. Entra Martín Peñalba. Le hace pared. El hombre de la fiesta del verano. Carlitos Gancedo, compañero. Así será, compañero. Pues le quiero improvisar. Mi canto le voy a brindar. Poniendo todo mi esmero. Ese es Carlitos Gancedo. Aquí lo estoy saludando. El hombre que en el overo hoy andas apadenando. Así es, compañero. Carlitos Gancedo de la fiesta del verano. Martín Peñalba, donde nos estuvimos quedando. Muchísimas gracias a todos por la hospitalidad. La atención también. Junto a estos grandes compañeros. Federico Jiménez, que allá lo llevamos por la prida. Richard Roteño, el hombre de Echandio. El sonido de Quito Loyola, que estamos en su fiesta. 19, 20, 21 y 22 de septiembre. Y es un gustazo de trabajar junto a Martín Oviedo. Uno de los grandes animadores que tenemos del Pago de Borrego. Y sí que es como el local de la zona. Y sí que es un gustazo de trabajar. Es el presente Federico. Una linda tarde acompañando el día. Donde siempre tuvimos prueba de rienda. Hoy también tuvimos prueba de rienda. Y termina con la fileteada. El palco está completo. Y aquí ya lo estoy nombrando. Lo tengo al Héctor Nieva y aquí le estoy improvisando. El Diego Jás, compañero, que pone todas sus ganas. Hace sonar con esmeros este día. La campana, la campana y aquí lo tengo a richar. Le canto de corazón a través del diapasón. Si mi guitarra no achica. Y hoy tengo a mi compañero. Si la décima convida. Lo nombro al amigo Tiago de los Pagos. De la Frida. Por eso mi compañero. Es tan precioso este ruedo. Pa' que lo vea la gente. Lo firma Paisanada Dorrego. Por eso mi compañero. Aquí estoy improvisando. Mi verso le voy tirando. Y un canto que lo entretiene. El hombre que le improvisa es Federico Jiménez. Están entrando a acomodar las cargas. No tenemos al Julio Guzmán en la poestera. El hombre que le afinen las guitarras guarda. Ahora sí, compañero. Ahora va saliendo. Donde arranque guarda. Pero tenemos al Julio Guzmán. Le levantó el talero. Autorizando la suelta. El capataz de campo. Se va el Julio Guzmán. Cambia de galón que la guitarra. Tiene un rasguito de samba en la pera. Autorizando la suelta. El capataz de campo. Cuando le levanta el talero. Nada de más explicado. Pero bueno. Aquí nos llegamos. Se lo prendió la panza. El Julio Guzmán. El hombre de los cabos de Pringles. Se las larga de hachazo. Vamos Julio Viejo. Le va linda. Y la bailarina. Vamos Julio Viejo. Se la prende. Bueno. Le echó la caminadora. El Julio. Le lleva el aplauso de la gente. El aplauso de la gente. El hombre estaba pidiendo. Y aquí yo le voy diciendo. Para todos los presentes. Con mi música latente. Entre los dos ya son uno. Al canto lo man comuno. Diaguito te estoy cantando. Un verso improvisando. Ya se viene el palo uno. Así es compañero. Al palo número uno. Tenemos Leandro Molina. Retrasada de la monta. Del salto amarino. Y al palo número tres. Llegó Jerónimo Larrea. En el caballo del Pédano. Ese es el presente. Y ya. Si no puede arreglar. Leandro Molina se va a la cata. Seguramente Leandro sea de González Chávez. Acá acompañado por la familia. Ese es el presente de jineciada. Que tenemos. Viene a ser. Gastón Cuñas. Que lo va. Se asienta un poco. Ajá. Está bien compañero. Pero el sacaría a Mariño. Ya le cayó al oriental. Ya le cayó al oriental. Lo está acomodando a la grupa. Vamos a Cadejo Bote. Espero. Más a nada. Dos regos firmando. Con cada cámara viajera. También anda el negro Quevedo. Mario Bergonti. Luli Reynoso. Que estaba acá al lado del escenario. Son las que dejan la fotografía. Y dejan el recuerdo. Luego. Se viene. Kevin Olazaba. Ya en la voz de Richard Roteño. El hombre de Richard Roteño. Y ya levantaron el escalero. Se va a sacar ya Marino. Quedó mirando. Como para la gente. Se dice. Para que se tome más rápido con el alambre. Que sí que lo tenemos. Vamos. Saca viejo. En esta tarde preciosa. El alma que se tome más rápido. El alma que se retosa de aquí le tiendo mi mano. En esta. Por un mes de abril. Creo que tercer fin de semana. Junto a Nacho. Que le dan a mano. Junto a toda su familia. Que siempre lo va acompañando. Y motote lindo. Previo de ginequeada. Acá. En guisa sola. Que sí que. Ese es el. El presente. En el palo número 3. Está usando un castro. Compañeros. Ahora sí se viene. Se viene el del palo número 3. Tocando a la encordada. A ser el índice sin esfuerzo. Y a mi trotilla de verso. La traje bien entablada. Y de mi cárcel armada. La tiro con todo el rollo. No me agacho ni me arrocho. Porque serpiente no soy. Oye el punto de cuida. Me doy Federico. Desflorearte con todo el rollo. Y agito mi compañero. Es tremenda su actidez. Y se va del palo 3. No más compañero. Vaja que va. Y nos vamos que el ánimo viejo. La va pellando. Mirenle un poncho. Que la va pellando. Dice. Y se quedó parado. Igual que se ha cañado. Se iba del palo 3. Y aquí estoy improvisando. Mi verso improvisando. Esta tarde. Como ves. Se gira del palo 3. Y aquí está mi compañero. Que pone mucho esmero. Y aquí ya le estoy nombrando. La pucha que está campeón. En esto. De andar animando. Querido amigo. Mi hermano. De aquí te estrecho la mano. Te digo mi compañero. Con un verso. De antemano. Te digo mi compañero. Y aquí yo perzo la voz. Por esto te canto a vos. Con este arte pristino. Dieguito mi compañero. Un relator del camino. Señor. Muchas gracias Federico. Creo que aún me falta mucho. Para llegar a eso. Pero bueno. Vamos tranquiando a la huella. A la huella hay que andarla. El destino se hace la tara. Según dicen que sí que hay que aprender. De todos un poquito. Y de aquellos que saben más. Como Richard. Martín. A que nos van dejando la experiencia. A Damián. A mí le hace la animación. Igual que todos cristianos. Muchas veces me equivoco. Y a nadie envidio. Provoco con una lira en las manos. Ante todo. Soy paisano. Que si en fincho. Lo campero. Sé de críticas y alagos. Y cuando nombro. A mis pagos. Solo quitarme el sombrero. La luz de un amanecer. Mi primer llanto. Escuchó. Y el viejo. Sórmelo. Prudo. El brazo de una mujer. La que me atorbeó. La que luchó. Decidida. La que cada despedida. Queda triste en la tranquera. Y el ausentado. Me espera. El rejago de la prida. Nunca me doy por vencido. Siempre levanto el testudo. Y un pedacito de luz. Me dicen. Estás perdido. Estas cosas he aprendido. Recorriendo la distancia. La prudencia. La confianza. De todo lo que viví. Y de mi madre. Aprendí lo que es la perseverancia. No me creyó. Me aprecio. Tampoco me importa mucho. Porque en esta vida. Lucho plenamente convencido. Ahora sí se va. Se va. No va. El del palo número dos. Va lindo cortón pa' el campo. Es la pantera de Johnny Lema. Le tiran a cortitas de hachazo. Exponde la cabeza a la yegua. Ajá. Entra la yunta madrinadora. Y se quedan. A un jinete de brazo. ¡Agan Luligodoy! Luligodoy, compañero. Aquí yo te estoy cantando. Con versos improvisando. Poniendo todo mi esmero. Luligodoy, compañero. Al verso ya lo detallo. Es un hombre de a caballo. Y ahí yo lo estoy mirando. Con versos improvisando. Y en el sombrero vallo. Así es, compañero. Bueno, como le decía. No me incluyo, me apellido. Tampoco me importa mucho. Porque en esta vida lucho plenamente convencido. Este rumbo que he elegido con patriótico sabor. Al público espectador queda a mi mano tendida. De un paisano de la frida. Simplemente. Animador. Todo tuyo, Richard. Hoy la quiero saludar. En esta tarde dichosa. Si la voz ya me retosa por arte de improvisar. Aquí le quiero cantar. Tirando con todo el rollo. Por eso ya me le apoyo. A este verso, campero. Improviso con esmero a la gente de reja rollo. Y aquí ya le estoy nombrando. Un verso improvisado. Ya que la tengo a mi lado. Aquí yo le estoy cantando. Un verso improvisando. Ya que el verso ya me enrede. Para que este verso quede. Hoy te quiero, canto empeño. Ya te cántenos a mi amigo querido Richard Roteño. Ahí estamos. Kevin lo lanzamos en el balón número uno. Está todo listo. Que un ratito nos va. Ahí estamos. En el 2, Marcos Candia. En el 2, Marcos Candia. Y en el 3, Rodrigo Lucero. El de la careta. Ahí estamos. Todo listo. Todo listo, muchachos. Vamos a ver qué pasa. Tirando en yunta. Tirando en yunta con el Tiago. Con Martino Viedo. Haciendo un rato a cada uno. Para no desgastar la garganta. Porque ayer. Ayer nos fue con la garganta. Ríe. ¿Qué pasa compañero? Despunta la ladrújana. Se va la vino con él. El bailarín de la noche. Con Santiago. Vaya la del gran bailarín. El bailarín de la noche. Con Santiago. Vaya la del gran bailarín. Se va. Se va. Se va. Que no lo asaba. Disculpame. Payador. Se va en el palo número uno. Ahí estamos. Ahí estamos. En el palo uno. Que vino la asaba. Ahí estamos. Vamos a ver qué pasa. Después seguimos cantando. Payador. Ahí estamos. En la fiesta. El animador. Es Damián Candia. Ahí estamos. Suspendos. La guitarra. Salió. Ahora sí. Lo cachó la panza. Por cogeándole el pasito. Se caen. Por hacer que salgan juntos. Y no. No salieron juntos. Bueno. Ahí estamos muchachos. Ahí estamos. Palo. Palo número dos. Ahí estamos. Marcos Candia. En el infernal. Y en el tres. Rodrigo Lucero. En la careta muchachos. Ahí estamos. Manuel Ávalo. Para la próxima. Palo número uno. La tartamuda. Para el palo número dos. La próxima. Valentín Pagón. En la morena. Y el palo número tres. Por la próxima. Y el palo número uno. ¿Está bien? Martín Pagón. ¿Está bien? Martín Pagón. Martín Pagón. Por favor. Valentín Pagón. Y en el palo número tres. Jonathan Gutiérrez. ¿Eh? Ahí estamos muchachos. Pero ahora nos vamos con los barcos Candia. Aquí en el palo número dos. Está todo listo. Vamos, payador. Si esto es un gota en este. Póngame sacando. En mi está mi longa. La verdura y la rezonga. Y el vieje erigo en la villanonga. Se enoja porque la vieja les aconseja que no se expongan. Al lance del paisanaje y del chupaje de los demás. Mi longa brava. Galpón de ayer. Olor a cuero, cuchillo, fiero que tiene sed. Mil yejes pobres y topesas. Baraja y hueso y medio rezo pa' algún final. Mi longa brava. Yo fui también. Ardo y gramilla de las orillas del tiempo aquel. Del tiempo aquel. Del tiempo aquel. Ahí estamos, ché. Barco Oscarnia. Paro número dos. En el palo número dos. Barco Oscarnia se los va. Se los va. Cruzó el revés. Felizos Másti. Ahí estamos. Ahí estamos. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, muchachos. A ver qué pasa en el palo número dos. Barquito Oscarnia. La mayor suerte, paisano. La mayor suerte. Levantó el cabo de plata y se prendió de la panza. Ahí estamos todos. Es mirándolo de un lado al otro. Ah, lo va castigando lindo. Las carteras, muchachos. Y entran los apagladores. Y este es Barco Oscarnia, muchachos. Se va tres. Ahí estamos. A ver. Rodrigo Lucero. Rodrigo Lucero, che. Se los va. Se los va, señoras y señores. El palo número tres. Ahí estamos. Ahí estamos, muchachos. A ver. A ver qué pasa con Rodrigo Lucero. De los Pagos Orense. También ha caminado. ¿Eh? Ha caminado los cuantos kilómetros para llegarse a la fiesta de Navadur. Como por ahí los vemos en distintas fiestas. ¿Eh? Ahí estamos. Se nos va. Se nos va. Campantas del campo. Lo estoy mirando. ¿Eh? El cabo de plata que le brilla. Y vamos a ver lo que pasa. Rodrigo Lucero. Era lo mejor que la suerte. Ahí estamos, señoras y señores. Fiesto de Navadur. Ahí estamos. Lo presió la panza. Se quedó un suspenso en el aire. Se como saludando al paletero. Y ahí está. Castigado. No, se los va para el público. Se pegan a ya unos gritos. ¡Ja, ja, ja! Este es Rodrigo Lucero. El palo número tres. Campañador. Era linda la topada. Y aquí ya lo estoy cantando. Mis versos improvisando. Yo les canto a la pasada. Viva linda la topada. Con este verso patente. Y aquí se hace permanente. Pa' la gente que ha venido. Cantarles a un amigo que está hoy entre la gente. Por eso voy saludando. A mi querido, mi hermano. Cantarle estrecho a mi mano. Con un verso improvisando. Corjito, te estoy cantando. Poniendo todo mi esmero. Y hablo de la tropilla. La tropilla, los dosqueros. Ahí estamos tirando junto, muchachos. Manuel, Manuel Ávalo. En el palo número uno. La tartamuda. Valentín Pagón. En el palo número dos. La morena y Jonathan Gutiérrez. Jonathan Gutiérrez del Pago de Tres de Arroyo. En la dorreguera. Ahí estamos todos juntos. Ahí estamos, muchachos. Están los apadrinadores. Están los paliqueros. La carreador. Están todos colaborando. En la fiesta de animador de Damián Candia. Donde nos estuvieron dando un presente. A los animadores. Acá arriba del escenario. Relatores. Como les quieran llamar. A nosotros dieron un presente. Y bueno, estamos agradecidos. Agradecidos. Y bueno, de encontrarnos nuevamente. Con Tiago. Con Federico. Con Martín. Con Martín. La primera vez que nos topamos Río del escenario. Hace mucho que también nos hemos topado. Pero ya pasó mucho tiempo. Y hoy nos topamos con la fiesta de animador. Como le puso Damián Candia. Se va, se va. Ahí estamos, muchachos. Se va el 2. Se va el 2. Valentín Magón. Se va, se va. En la morena. Ahí estamos todos listos. Se fue. Lo apreció en la panza. Agarró para los estrés. Va medio colgado. Pero... Ahí está, muchachos. Bueno. Se fue el 2. Se fue el 2, muchachos. Son la bonita mujer. Pues la belleza argentina. Sos el agua cristalina que siempre quiero beber. Vos sos la que da placer cuando en tus ojos me miro. Cuando te veo suspiro por esos labios ardientes. Y siempre estás presente. Pues sos lo que más admiro. A vos te estuve mirando. Habiendo mil cosas bellas. Al observar las estrellas en vos me quedé pensando. Tal vez yo me fui crejando una ilusión escondida. Tan pura serena altiva que moriría al perderte. Si yo me niego a quererte le estoy fallando mi vida. Por culpa de una bohemia. Hoy no te puedo tener. Y ya no te puedo ver como quisiera mi dueña. Pero mi alma siempre sueña con tenerte a mi lado. Y recordando el pasado de esos días tan felices. Hoy se ha de ser cicatrices por el destino malvado. Se va, se va, se va, se va, se va, se va, perdóneme. Señor pasador, se fue Yora Gutiérrez, che. Los Pagos Tres Arroyos. Ajá, los presionitos de la panza. Se va castigando. Se le va la pavadera. Ajá, Mario Barbotti que sale corriendo, che. Bueno. Se fue. Se fue de los Pagos Tres Arroyos, Martín Oviedo. Espero que pase pronto. Ya no aguanto más bonita. Y mi corazón palpita cuando recuerdo tu encanto. En mi dolor me agiganto al recordar tu hermosura. Igual que en la criatura que ya no encuentra consuelo Martín. Le pido a Dios desde el cielo que me mande su ternura. ¡Apa! Si me escuchan un momento, ya van a saber quién soy. Y si molesto me voy tan libre como los vientos. No vengo a ser aparento tampoco hablarles de atrás. Para decirle la verdad, no me gasto en una fronte. Soy como el ave del monte que canta de libertad. Pero trabajo campero. Sin cortar chico ni grande. Aquí estoy para los que mandan este rincón surero. Si me toca soy recero como le hace un costillar. Y si tengo que espiarar, no soy menos que ninguno. Y no te dicen toluno. Si es que me toca campar chupar. Así será compañeros, escuchar este es un halago. Yo me llegué hasta tu pago, te canto de corazón. En este precioso día va muy bonita la tarde. Sin hacer muchos alardes, aquí canta Ampallador. Muchas gracias a la gente, aquí lo estoy saludando. Mi verso le voy brindando, poniendo a todo mi afán. En este bonito pago, lo nombro a él perdido. El pago de guisa sola, así te quise cantar. Como la aposta, galera, gracias Richard de Ochatio. Palenque número uno, lo tengo Daniel Ojeda, que va a ser el lobo de lo que puda. Toma Madrid en el bulo. Palenque número dos, palenque número tres. Jeremías Tejada, un joven jinete de los juegos de Coronel Torrego. Que se va a topar con el reservado. El puñalero, este es el presente de jineteada. Hay un caballo gasteado, que está dado en el palenque número uno. De Pirucho Maldonado, capacitado para esta chanda. Ahora, compadre, viejo. Capacitado para esta chanda, digo. Digo y pienso que con un lote de años, sobre su espalda, haciendo de palenquero con esa responsabilidad grande que tiene el mismo. Palenque número dos, está todo listo. Y lo tenemos al caudillo. Ahí lo tenemos al caudillo del rejunte, Nachito. Y andan todos colaborando. Se va Tomás Madrid, palenque número dos. Palenque número dos, sobre el lobo de Nulo, donde gastó Cuiña. Dicen, nos está cargando palenque número dos. Un solo ayudante a todos, muchachos. Cuiña, los ayudantes palos, categoría Grupo Azulera. Es medio cocona nomás. Es medio cocona para acomodarse. Está padrito. Aúchete, aúchete. Palenque número tres, que era en Nias Tejadas. Se le va a arquetar y cualquier momento no va. Hay un reservado en Mulo, está tranquilo. Y o bien, o bien, se enfrentó bien con laje reservado. Se puede acomodar y a la panza y al pescuenzo, porque acordate, que te jura la salida del palo. Que te jura la enganche del palo. Se va Tomás Madrid. Atención. Va a correr el atador Marcos Castilla. Se va a ir en cualquier momento no va. Hay, hay una ilusión en el palo número uno. Uno, que es el dos, que es el Tomás Madrid. Salió lindo, pachó el bocado, con toda la gente entre las rodillas. Se dio vuelta al posado en la cabeza. No pasó nada. Me parece que no se le alcanzó a apretar, chico. A ver. Quietito, hermano. Quietito, hermano. Ocicó el caballo. A ver si le alcanzó a apretar, chico. Capaz que no, ¿eh? Despacito, Tomás. Despacito, Tomás Madrid. No lo alcanzó a apretar. Dejenlo medio quieto. Ahí va la gente del seguro. Ahí va Diego Caballo. Ya se está incorporando. No lo alcanzó a tapar entero. No lo alcanzó a tapar entero. Quedó el costado. Che, si lo aplaudimos capaz que le damos a valiento para que se pare el paisano. ¡Vamos, Tomás, viejo! Está bien. Está bien. Un robo de coche. Un poco de tierra para llevarse para tu pago. Lindo iba para salir de corriendo porque le apagó el menú y a caerse, chico. Le apagó el menú y a caerle y llega floja el cuerpo para decir que se había corriendo, chico. Porque apagó el linto para pisarse. Ahora sí. Está todo bien, Tomás, viejo. No pasó nada para lo que podía haber pasado. Gracias a la gente del servicio de ambulancia. Gracias que dijimos hoy que iban a venir para ahorrar las ventas y Dios y el bienvenido. Ahora sí. No pasó nada. Era Tomás Madrid. Palenque número dos que no se encargan los palenques. En el uno lo tenemos. En el uno tenemos la monta. Tenemos la monta del paisano Ariel Ojeda del fago de Coronel Pringle que va a salir en cualquier momento nomás. Y en el palenque número tres hay un torreguero. Hay un torreguero para pedir bagual. Me atracaban recién, me atracaban recién la agrupación Caucha, los de fierro. Para el día, para el día primero de septiembre. Che, grupero, linero. Por la mañana, 15 reservadas en la categoría Clio Limpia, todo a sorteo. Uno pasa para derecho y el derecho para final y el segundo cobra 75 mil pesos. Por la tarde, treinta reservadas con grupas, todos a sorteo. Tres a la final del parque, buen premio. 350 al primero, 250 al segundo, 200 al tercero y 150 al cuarto. Primero de septiembre, agrupación Caucha, los de fierro en este pago. En este suelo. Allá va Marcelito Coronado y la SOE, la agrupación Caucha, los de fierro, con cuidado. No me vengo al palenque número uno. Estoy con Ariel Ojeda. Vamos, Anilito. Está reservado. Está reservado. Marca de José Larrea, que se llama La Pijuda. Está la Pico Blanco, gasteada, cuatro patas blancas. El arbolón rebenque. El leo ochento, como haciendo señas, guarda que se va el peñuelto. Martín Peñaba, sobre todo, hizo medallones. En chuta. Con Carrito, Marcedo, Arreito, se volvió la peticia. Che, le ganó el tirón, le quitó el enganche. No le pudo volver a la grupa. Bien al paisano. Bien al paisano, bien al paisano. Bien al paisano. Ojeda, mi compañero. De aquí yo te estoy cantando, con versos improvisando, poniendo todo. Mi esmero de Pringles, mi compañero. Y aquí yo alzo mi voz. Y aquí le canto a los dos. Viva linda la pelea. Y el hombre que lo acompaña se ve apellido a la rea. El palenque número 3, que el paisano, Jeremías Tejada, el caballo número 21. 22 al 1, 23. El palenque, el palenque, a mí, parra. Lee Sofía, un paisano, del enorquestor, paisano Jeremías. Me gustó. Buscó bien la grupa. Le vienen con sangre, jiretas las de la abuela, las tocas. Y guitarrero, el abuelo de Terenes, tocaba la guitarra. Pero muy, pero muy bien, don Carlos Argentino Tejada. ¡Se va! ¡Vamos, torrito, mijo! Palenque número 3. Atención. Se va Jeremías. Se va Jeremías, medio representando a San Graciano, por allá, que siempre anda siempre con Jacinto Reyes. Este paisano es a barra. De esa barra viene este paisano y va a salir en cualquier momento. Listo le queda a la grupa. Listo le queda a la grupa a Gatioche. El puñalero, pa, que le tiró con el nombre del caudillo, che. ¡Se va! Atención. Este es Jeremías. Este paisano Jeremías Tejada. Los jurados atentos, porque recuerden que hay puntaje de canchón en la panza. Las cámaras de JP Producciones. Cámara de Pablito Rodríguez, por acá. Marito Vergón, el negro Quevedo. Jorge Lausirica. ¡Apa, me gustó! ¡Ah, listo se la produjo, che! Pa' que lo oír el jurado, bonito. Vito, vito la nueva lajeta contra el suelo, que tú no la llevo. Marticha, cuando uno va echando retos, entra el lunes. Entra el lunes, apresta a José Gallardo. Y se queda con el lombro de corazón. Salió enojado el gatiado. Lo veía mi compañero. Poniendo todo en esmero, el improviso es un halago. Me acompañas a mi lado. Ya que me meto en enredo, el hombre que les anima se llama Martín Oviedo. Bueno, gracias, compa. Sí, está la rifa autorizada por la militaña. Sería 2.000 pesos y te podés sacar 500, ¿eh? Te podés sacar 500, 300 al primero y 200. Anda a la venta, ¿eh? Anda a la venta, ¿eh? Que no tiene, haga señas que le llevamos. Haga señas que le llevamos. Le llevamos el número. Lindo tiro. Lindo tiro, palenque número 3. Ya te digo quién tiene que estar ahí. En el palenque número 3 tiene que estar la moto de Facundo Triviño. Facundo Triviño, palenque número... Palenque número 3 se va a topar con el Pacundo Du. Ahora viene la samba, viene la samba en la guitarra de este paisano que se llama Federico Jiménez, que es payador de oficios. Payador es el que sabe improvisarle a la vida, a la guitarra querida, al monte, al río, al ave. El que con acento grave nos recuerda a Vázquez Pablo, payador. Como les hablo, es el que no se doblega, como lo fue Santos Vega, que canto hasta con el diablo... Una noche aleje, con mi serenata, se prende si apaga la luz de un balcón. Una noche aleje, con mi serenata, se prende si apaga la luz de un balcón. La de la Verde nos estaba dejando Federico Jiménez, palenque número 1. Agustín Siever, con el lomo del pájaro loco. Una en la Sancara Blanca, marca de Don José de Arrea, que le va a correr la padón en cualquier momento. El señor Pirucio Maldonado, que de entre los 8 se le denluen 10 segundos el tiempo de la gileteada. Por allá trabajando, por allá trabajando, pues voy con el saludo a las maromas y me caigo al pan Paché, que tiene la responsabilidad de que no se les mezclen los caballos. Y allá está con esa tarea bárbara, tonto viejo. Ahora se va, se va, atención, se va, atención el paisano Agustín Siever. Se va a ir en cualquier momento el pájaro loco. Está suelto. Listo, loco, 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 loco. Ahí encontró los corpobos. Ahora sí se patea, se patea en la escuela, corpobiendo fuerte, puesto al campo. El paso al tiempo. Tiempo. Equilibio del entorno a padrinador, le ganaba el tirón. Medio lo acarreaba a las riendas y ahí quedaba las ilusiones de este paisano Agustín Siever. Estoy en el dos, estoy en el dos, estoy en el dos. Estoy como paisano local Benjamín Farra. Está en tu pago, hermano. Está en tu pago. Y tiene que salir blanca o nada. A lo grande, me gustó, lo esperó a patas abiertas para cansarlo a la panza y sorprendiaba el gasteo. Este es el puestero. Este es el puestero que estaba en palenque número dos con la monza del paisano Benjamín. Facundo Triviño del campo al estribo. Se ha tocado con el paturuzú. Palenque número tres. ¡Palenque! ¡Qué bien plantao pareces un sentinela! ¡Vos fuiste a la ruta escuela donde se sentó el atao! ¿Dónde cayó arrodillado? El potro de Reyes a estampa, el bruto y bravo rival. Y hoy te asalte, Pacónal, como un guardián de la pampa. ¡Se va! ¡Se va el peñano Benjamín! Atentos los Luises, Luis Bonini y Luis Painanero soprendiendo la panza. ¡Ahora me gustó Benjamín viejo y no se plantó! Sí, no se plantó, le presentó una porra cerquita. Mi esmero, improviso en la cuarteta a un auténtico grupo. Pero cante, cante, fallador y al canto los mal comunos. Y aquí lo veo, mi hermano, a Pepe en el palo uno. Palenque número uno, Palenque número uno, tiene que estar en monta. Alejandro Ábalos, con recién al paisano que va a estar en paloma. El chicolo Maxi Cabrera y es el último caballo. Y es el último caballo, después veremos qué nos dice. Capotá de campo, si paramos un rato, si continuamos, si echamos la final. Y el organizador, bueno. Y no se hace esperar, ya lo pidió, ya lo pidió, se sorprendió. En continuación, sacó un cucharón arriba de la rienda. Ah, que le presentó el caborra, le pasó respeto al paisano vinente. Arrasa el marco de don José Larrea. Fue buscando y encontrando el tiempo. Tiempo de Tecker, tiempo de Olazagar. Tiempo de Quintre Federico Jiménez. Cante, cante, payador, con este arte pristino, le improvisa a un argentino, le pone mucho valor. Cante, cante, payador, hago sonar mi guitarra en esta tarde de parra, hoy le canto con honor. Cante, cante, payador, y este arte que él te tiene, te saludo compañero, hoy Federico Jiménez. La llevo a la paloma de la marca de José Larrea, tronquilla al rejunte. Donde nos conocimos con José Larrea y toda su familia allá por las encadenadas. Levanta el talero Gastón Cuña. Lo prendió. Vamos Alejandro Ábalo, me lo quedó corporeando, salquita del palo. Mete la cabeza entre las manos, se las prende, me lo desacomodó un poco. Bueno, no pudo volverle a la trupa. Era la paloma, compañero. Así será, compañero, aquí estoy improvisando, mi verso le voy brindando, poniendo todo mi esmero. Así será, compañero, se los digo a la pasada, con la guitarra templada. Por eso le cantaré, al hombre lo florearé, la paloma se volaba. Así dice, compañero, aquí estoy improvisando. A la gente le estoy cantando, poniendo mi corazón, con un valsecito criollo. Le agradezco al que organiza, al también al que apadrina, al que acarrea, señor. Yo saludo a mi hermano, al que está en la ambulancia. Yo le canto con castancia, poniendo todo el afán. A la gente de la cantina, al que nos hizo el asado. Y al que pagó las entradas para podernos mirar. Esa melodía campera, con sabor a nativo, cultivo, el patismo, hace novia merondera. Retumba la cordillera, se con los llanos y San Pati y Guaidrano. Lo oyeron a usted cantar, seguro que antes resucitaron para estrecharle la mano. Es en suspenso la guitarra, autorizando la suelta al igual que el camataz de campo. Espectante, medio cruzado, capaz que tenga una media huerta desde el chingolo. Iber Maxi Cabrera, está espectante la guitarra. Mejor dicho, en suspenso. La cámara puesta en él. Se va el chingolo, me va a barullar con el palo, pero no trabajoso de allá donde se dio cuenta que estaba suelto. Era el tiempo. Se terminó la categoría de su grupo, suelta. El gaucho se ha enojado, por eso le estoy cantando. Un verso improvisando, poniendo todo su agrado. El hombre se ha enojado, por el canto ya se agrupa. Y a la gente se preocupa, por lo que se viene amigo. Se viene el cuero tendido y así termina la grupa. Ahora viene la final y va el compañero. Así que van a estar a tranquear los caballos para la final. En la segunda fiesta del animador organizada por Ramán Handi, junto a toda su familia y amigos que ha tenido. José Larrea, que le van dando una mano a toda la gente de trabajo. Y viene el aplauso de la gente recibiendo. Para el palo número uno, acá lo tenemos. Para el Dievito Ballester, al palo número dos tiene que venir. Jordan Gutiérrez y Facundo Riviño, al palo número tres, esos son los finalistas. Luego se viene la categoría puro tendido. Compañero que sí que ya le van a caer. Y va a entrar a sonar la guitarra de Hueso, a Mayadora. No le vamos a dar descanso. Señores y señoras, nos vamos al palo número uno. Diego Miguel Ballester de Coronel Dorrego, versus la nutria que se chocó la final. Pase buena la pelea. El público se hace un silencio en el campo. Que hay un rebenque de aquel capataz del campo acomodando la autorización. Así venía la final, poniendo todos mis meros e improvisos. Los compañeros en este tono cordial, en este día especial. Y aquí ya le estoy nombrando, por eso le voy cantando. Y al canto lo desarrollo, tirando con todo el rollo, más bien dicho, improvisando. Terminado, mi amigo Damián. Y si es que me queda un poco de voce, va desde el palo dos que es mi amigo Jordán. Ahora sí, Jordán, viejo. Al carbonero. Y luego en el tres termina el dentista Franco Treviño. Y se viene el broche de oro. La categoría cuero tendido. No, descansando un pie. Al carbonero. Cuando le tenemos a Nachi, que le doy una gran mano. A José Larrea. El palenquero del tono número uno en el cantor. Y ante noche. Es grande, mi loco. Está autorizando la suelta. Se va. Se va Jordan, nombre de la rosa. Lo prendió el carbonato en una y la vuelta. ¡Joder! ¡Más la suerte, Jordan! Lo dejo todo en tus manos, Richard. Se viene mi compañero. Aquí lo estoy esperando. Querido Richard Roteño. De alza del pago de Ochardio. Y en este día especial. Por eso lo nombraré. Y ahora le cantaré. Richard, mi compañero. Poniendo todo su esmero. Relaje del palo tres. Bueno, muchas gracias. Ahí estamos. Ahí nos va, se nos va. Ahí nos va. Ahí estamos, como decía. Nos vamos a salir despacito. ¡Jajaja! Nos prendió la pala y estamos. ¡Jajaja! ¡Qué linda la traída, hermano! Bueno. Bueno, bueno. Ahí estamos. Cualquier cosita que enseñe, muchachos. Que no se montone. Que no se montone. Que no se montone, dice el ché. Que no se montone, muchachos. Dele aire, dele aire. Dele aire. Vamos a ver qué pasa seguro por ahí, hombre. Un revolcón, un golpe nomás. Lo agarro con el grupo aquí. Sí. Sí. Le canto a mi compañero, nombrarlo es un halago. Lo veo que está parado poniendo todo su esmero. Un auténtico grupero. Y aquí se hizo presente con la décima patente. Seguro lo estoy cantando. Por eso lo van levantando el aplauso de la gente. Resultados. Resultados. Primero premio, Diego Ballester. Segundo, Facundo Triviño. Tercero, Jordán Gutiérrez. Broche de oro, categoría, cuero tendido. Juan Cruz García, de Los Pagos de la Frida. Atención. Se llama la Pantera. Y en el recuerdo, allá en Los Pagos de la Frida, vivía la Pantera que era en el rincón José Hernández. Que tres, cuatro saltos, si se los aguantaba, era clavado que se llevaba del premio. Overa, Rosada de la Yegua, la vi en muchas ocasiones, Corcovero y Fuerte. Tal vez, por el homenaje a ellos, porque Corcovero es medio parecido a José Hernández. Al apuesto, la Pantera, a Nagastiado Overa, que está en el palenque número uno para la monta de Juan Cruz García. Palenque número dos del Pagos de Oriente. Partido de Coronel Dorrego, el río que queda en Salao, marca el límite geográfico entre Dorrego y Tres Arroyos. De este lado es Dorrego y de Cagallo a Tres Arroyos, donde está Copetona, después está Lincalé, el turdote de Estaciones Bás. Pero de ahí para acá, está Oriente, está Subeado, está Gil, está Faro, y de Oriente llegó este paisano. Se llama Choran, y está en el palo número dos. Palenque número tres del Pagos de Coronel Dorrego, establecimiento de los Tres Hermanos, Ganadera, Saniquelobo, ahí está representando el paisano Dieguito, Chocolante Valleter. Palenque número tres, que recién cobró el primero en la reservada de la Nutri y entró con la pachinera, las cartas le tocaron, las cartas de la tropilla en el rejunte. Digo que en el palenque número uno hay un paisano del Pago de la Prida, se llama Juan Cruz García, ahí estamos, para pedirle en cualquier momento a la reservada, a la reservada de la Pantera. Ahí estamos, un ritmo de pachecito, que acompaña Federico Jiménez, como en tantas ocasiones nos ha tocado Tineray Junta. Algún día nos encontró Médano, algún día nos va a volver a encontrar Médano, Fuerato Vich y tantos lugares más, si Dios y la Virgen quiere. Me voy, me voy al palenque número uno, ahí está, Ginete, Hipotro a par, Valor, Gereza y Agache, junto a esa misma talla la dulzura de un cantar. Se encuerda que en su vibrar nos impresiona en Amarra, cuando mi raza bizarra unifica el sentimiento y adorna el eco del viento con la longa y la guitarra. La longa de Juan Cruz García, la guitarra de Federico Jiménez. Con un versecito triollo aquí estoy improvisando, mi verso te voy brindando, poniendo mi corazón. Va muy bonita la tarde y el solcito que acompaña hago sonar mi guitarra a través del diapasón. Es el cuero tendido, la rueda que esperaban, diez montas que ya largaban, pues yo le quiero ver. En esta preciosa tarde, en el juego del perdido, los números a guisa sola cantando como lo ves. Esa, esa guitarra que vibra y que ha salido sonora, parece lo tocadora a su cuerpo en cada vibra, a su pensamiento vibra y allá sale paso a fallo la cuna y en su regallo. Y esa guitarra armoniosa parece china mimosa, que se acurruca en su brazo. Así será compañero, con la guitarra templada, te lo digo a la pasada, pues no te quiero cortar, por eso te canto hermano, por este verso campero, se viene del palo, uno que me lo van a alargar. Y alguien cuando quiera, capataz de campo, se va, atención, se va la pantera, la cazó a la panza, Juan Cruz García, salió a postrada, para el campo, fue ya la petita, se volvió sobre la pisada, le quedaba las ilusiones, el cliente de los palos de la vida, Juan Cruz García. Fue tremenda la topada, era buena no lo dudo, y aquí cantando me acudo, con un verso a la pasada, fue tremenda la topada, aunque la yegua ganó, por eso les digo no, para cantarle sencillo, y al fin este saco brillos, al fin alzando mi voz. Me vengo al pano número 2, me vengo al pano número 2, Jonathan Lema, hablar de Jonathan Lema, y nombrar este apellido, no lo dijo pasar por alto, recuerdo del gran marro, que por ahí andaba, me salió en el Facebook, comiendo sin asado de jabalí, y yo ni me he puesto, checo el barrito, el gran, el gran marrito Lema, un paisano muy conocedor, muy campero, para hacer un tiro de lazo, un tiro de bola, para tener un caballo, más caco, como nunca tenía, lo que tenía las tromillas orientales, este joven, que está en el pano número 2, se hizo, se hizo con el marro, se hizo con la tromquilla, los orientales, y ha probado caballos y ampuñados, de allá viene, este paisano de los grandes, medanales, se llama Johnny, y está en el pano número 2. Se va Jonathan Lema, atención, que se va este paisano, con el cuero tendido, va a salir, en cualquier momento nomás, hay suspenso en la guitarra payadora, hay suspenso en la tarde del perdido, hay suspenso en la fiesta del animador, ahí me voy al pano número 2, cruzó un cabeza de plata, tensión que se va, Jonathan Lema, del pago de oriente, lo va a cazar la panza, lo va a levantar la escuela, revenga y coraje, este paisano oriental, ahí se acabó de dos disparadas, cortó pañazos, atropella Martín Piyalba, llego, 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 y ahí entran, y entran los apañadores, Juan Antonio Baturón, le llego, le volvió la pata, y creo que no pasó nada, creo que no pasó nada, a ver, a ver, está bien, todo bien, gracias a Dios, vamos a dar un aplauso, los acres de la guarda, le quedó, le quedó medio de gol, pero salió, apretado el petizo, che, apretado el petizo, pero dispuesto a todos ellos, lo mismo que pronto, los moveron pa' caerles, y allá llegaban cuando, el tiempo sonaba de la quimiteada, no voy al palenque número 3, palenque número 1, la vuelta, Kevin Olasábal, Frank González, y Jordan, atrevan, Jordan, al palenque número 3, pero tienen la vuelta, tienen la vuelta primero, pero estoy, estoy pa' arrollar el gaso ya, estoy pa' arrollar la cincha, señoras y señores, palenque número 3, se llama Di Dieguito Ballester, está sobre el lomo, el don Ignacio, ahí está Bruno Lazán, tranquilo, lindo, puesto pa'l lado del público, el negro que ve, lo corre, lo mismo Mario Bargodi, no quieren dejar pasar por alto, ninguna de las secuencias, anda por allá, Juan Pedro, Juan Pedro Velasque, se santigüe el hombre, se encomendó a Dios, se llama, se llama Diego Ballester, el de Sombrero Loguno, que va a cruzar, y le va a salir echando la longa, atención, está tranquilo, lindo el petizo de la zaga, col bocado con la ya de Radomón, le va a correr el atador, el paisano, el paisano González, del palenque número 3, ahí estamos, ahí estamos, toda la mirada puesta, se va a ir en cualquier momento más, se va el palenque número 3, atención, es el cuero tendido, es el broche con el tendido, y ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, el hombre, el hombre ya en un estado, entre el riñón y la cruz, como le dice el compasso criollo, se va a Diego, ahora lo pidió, le pegó el grito, puesto, listo, para el campo, salió, esto, para compañeros, vamos Diego, que llego y nos llego, y era Diego Ballester, que le daba las ilusiones, el suelo y nos llego, 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 rieguito mi compañero, Ballester su apelativo, y acá te mando al abrigo, poniendo todo mi hernero, el hombre que era grupero, el premio estaba sacando, se les iba corcomiendo, poniendo todos a fan, la pucha que era bruto, ese bonito al azar, muy buen caballo, Kevin Olasabar, en el morocho, palenque número uno, Francisco González, en el tabaco, palenque número dos, en el mille, Jordan Gutiérrez, ahí estamos, el hombre de los cuatro, el tres arroyos, y entra la voz, comete la pida, queridos mire, Kevin Olasabar, en el morocho, caballo Zayno, luego, Fran González, en el tabaco, y el Jordan Gutiérrez, en el mille, autorizan la suerte, se va, se va el morocho, se va Kevin, mirando pa'l escenario, mirando pa'l público, de la tropilla al rejunte, está expectante, la guitarra, todo expectante, en esta monta, el pueblo tendido, una caloría difícil, se la prendió en la panza, Kevin viejo, me le cambió el tranco, bueno, me le cambió el tranco, compañero, la pucha salió ligero, el compañero largaba, medio que me le aflojaba, y me lo bajaba, primero la pucha, mi compañero, fue tremendo el revolcón, se vino el arrastrón, y aquí yo le estoy cantando, esta tarde voy nombrando, cantándole una canción, así compañero, excelente la tropilla, José Larrea, Nacho, excelente la tropilla, del rejunte, porque, quien sabe, que andan estos de los caballos, tener caballos, gileteada, es bastante difícil, ya que tenés que esperar, un año, mientras se sirve la yegua, tres años, para poder engancharlo, y de ahí, ve, me lo, me lo, me lo ventilando el sobaco, para levantarlo de la panza, mirando para el campo, la yunta, abanador, expectante, gasto cuñas, siendo la palabra utilizada, negro bonini, no estuvimos jugando al truco, vamos, se lo prendió, es el franco González, el tabaco, me lo pegó, media vuelta, se fue hasta el suelo, esperemos que estés bien, estás bien compañero, el público, no, pero está bien, dice el negro bonini, que sí que, era franco González, en el tabaco compañero, luego tiene que venir, al palo número uno, ya en la voz del compañero, el alcol, la morocha, y la novia, gracias a Quito Loyola, que anoche la carpa, reventó el buen sonido, y que, la verdad, todo muy lindo, y gracias a esto, que estamos trabajando, que se escucha todo bien, esto viene, a Quito Loyola, junto a su compañero Maxi, sonidistas, y no ni hablar, después están los rojos, en la noche, con Jessy, Meta Baile, se puso re buena la carpa, en la segunda fiesta, el animador, que sí que agradecerle a ellos, que gracias a ellos, nosotros trabajamos, gastamos las alpargatas, gastamos las alpargatas, dice el payador, ellos nos dan la oportunidad, que nos escuchemos bien, vamos Jordan, vamos, se va la última actuación, en el palo número 3, para mi voz, se va el guilei, quedó mirando acá, al lado del escenario, con el mazón, y te animo a decir, de la tradición, telúrgica, gestación de incomparables, y vivimos, manateal de nativismo, que a toda la patria rega, calor que no se doblega, la madura trenzada, así es el arte de la espada, y el arte de Santos Vega, tengo que ser recuesta, un poco en mi ley, vamos mi ley viejo, vos te espero, será como el presidente, medio loco, la categoría cuero, tenía una de las categorías difícil, ya autorizando la suerte, que botás de campo, y Jordan, no hay de hacerse esperar, mi nombre de Tres Arroyos, uno de los jóvenes, jinetes en promesa, vamos mi ley viejo, lo prendió el Jordan, está la caballa, en el cuero tenido, veo que se queda, un poquito, corcoviando, en la baldosa, que el hombre, la floja, le da rienda, está la caballa, para los otros apuntadores, y queda en el canto, de Federico Jiménez, así será compañero, mi ley que está corcoviando, la pucha, estoy observando, un auténtico jinete, que se juega sobre el flete, lo veía en la ocasión, hoy le canto una canción, pues es tremendo jinete, Jordan, mi compañero, de aquí ya te estoy cantando, con versos improvisando, poniendo todo mi esmero. Decía que, junto con el talar de General Juan Madriaga, con las Flores, con la Pridia, con Casma, con la Reguera, anduvo verificando a la gente de Orrego, y está Alejandro Ponce, por cualquier consulta, anda por acá junto a Vareña Casteño, para el 7, para el 7 de septiembre, y el otro día, beca de Estefano, en el campo de Palenque, en la ciudad de Tres, ahora se fue, Palenque, Palenque número, Palenque número 1, que salió, por robar, el solo de Paraguay, el solo de Richard, en la escoba, por Marcos Cantia, Bruto de Seino, del Palenque número 1, Palenque número 1, Marcos Cantia, Marcos Cantia, y el solo de Marcos Cantia, y el solo de Marcos Cantia, a la fiesta, a la gente que se ha costeado de distintos lados, a los jinetes que se han venido, a toda esta gente que ha trabajado adentro del campo de Doma, ayer las pruebas de arrienda, a todo esto, para Tincho Viejo, cómo le va, ahí estamos, cuando cruce el revés, que cuando lo prenda la panza, ahí estamos, señoras y señores, en los pagos de Guizazola, en los pagos de Guizazola, suspenso de la guitarra de Federico Jiménez, del pago de Médano, ahí estamos, vamos a ver qué pasa con esto, lo prendió despacito, y ahí salió, salió, despacio, ahora me gustó, no pasó nada, ahora me gustó los paisanos para que los presten, creo que acá, contame también cómo estamos ahí, contanos si realizamos ahí, ¿algo? ¿pasó algo ahí? ¿no hay que sumar a la azúcar? Ahora sí, vamos al palo número 3, vamos al palenque número 3, donde está el paisano franco, la palo de Cali, el 1, el 1, cuando está suelto lo apretás, Lieguito A, que se fue para ver si preciaban algo, por el tema del seguro, y nosotros en el palo número, en el palo número 3, está en Orquetagua el hombre, listo, para pedirlo a los abuelos en cualquier momento, no más, estamos en el palenque número 3, estamos en el palenque número 3, se va, se va franco la palma, ante último moto del roche de colentendido, ay, lo acarrió, abuelo y salir corriendo, porque soldado que huye, sirve para otra guerra, el palenque número 1, el palenque número 1, un joven inquinete de los palos del Correo de los Reyes, lo que se llama, José Jensen, apodado PP Flito, ahí está, molinero de oficio, molinero de oficio, casi la perforación entra por la cañería, ¿viste? porque es finito, puede carampear la suelda, así que no caiga por arriba, guarda la tosca, guarda la tosca, que el PP Flito, es bateano para el tema del molino, se va a ir en cualquier momento, el Caguaro, es un overo que le ha tocado, de la marca del Rejunte, y va a salir dispuesto a cerrar el roche, ¡vamos PP Flito viejo! este es el quinete representante de nuestro che, este es el de los palos de los regos, este es el polinero y alambrador de oficio también, guarda la tosca, práctico para hacer un chiquillo de la manía para abajo, dice Marcelito con un agua, se los derriba, y el PP los de abajo, ¡algunto! ¡Te levantó solo! ¡Te levantó la suelda che! ¡Vamos PP Flito! ¡Que me arrastre, que no! ¡Que pego la vuelta, y que no quiero corcoviar, y que sí! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Tiempo entre, tire y cargue, que el pato es manso! La pucha, mis compañeros, el pingo estaba negado, cantarles es un halago, poniendo todo mi enero, a PP, mi compañero, aquí ya lo estoy nombrando, un verso improvisando, el pago de los pagos de Borrego, ganador, broche de oro, categoría cuero tendido, el hombre que montaba el reservado en Milay, Jordan Gutiérrez, del pago de Tres Arroyos, felicitaciones, aplauso, y el patrón de la fiesta, le va a borrar enseguida, viene Brisa con una cartera, que anda ya juntando la plata, que anda juntando la plata, vuelvo a reiterar, 5, 10, 15, 20, 200, 1, 15, que usted quiere ponerte, todo sirve, todo sirve, para un jinete, como en este caso, está golpeado, y está precisando las manos. El hombre tiene un gesto bárbaro, y el primer premio, que son 100 mil pesos, lo donó para Nico Maya. Che, mirá el señor va a aplaudirlo. Jordan Gutiérrez, que no le sobra nada tampoco porque es un trabajador, es un tamero. Mañana tiene que ir, andar atrás del traste de la jovera. Ganó el broche de oro. Cien mil pesos, dice, ¿cómo está? Echáselo adentro nomás. ¿Cómo está? Gracias, Jordan, viejo. Esto hace grande a los jinetes. Esto hace grande a los jinetes, a los compañeros. Esto es el tradicionalismo. Sigue pegando la vuelta, no lo dejan tranquilo, la gaza de la mía, che. Lo atacan de todos lados. Hoy cumplió un deseo que tenía como el año pasado, de que salga todo bien. De cumplir con todo lo que estaba en la cartelera. Hoy su gente, la gente que ha venido a ayudarle al público entero, que se vino despacito y por orilla a la fiesta del animador. Junto a Federico Jiménez, junto a Martín Oviedo, junto a Tiago Urserín, de los pagos allá, de los pagos de La Prida, donde estuvimos toda la tarde. Por allá no sabíamos que estaba Braia Castaño, si no le pegábamos el grito al animador de los pagos de Orrego. Quedamos hasta el fin de semana que viene, el pago de Tela Rocha. Pero hoy, el presente, la abuela Cumbiera, la chamamecera, no sé cuál es esta. Ahí estamos. La chamamecera, la chamamecera, la abuela chamamecera. Les van a tener que dar bastón después para que se baje. Ahí estamos. Ahí estamos con la abuela chamamecera. Y acá se llevan los aplausos, la abuela Cumbiera, la abuela Cumbiera con su bolsito. No sé cuál es la que repartí muchos besos, que dijo Martín. ¡Esta es la abuela Cumbiera! Bueno, ahí estamos. Bueno, ahí estamos. Ahí estamos en el palo uno. Ahí estamos en el palo uno. Perdón, perdón, Richard. Sí, dale. Bueno, se destacan por bailarines, una Cumbiera y otra chamamecera. Me gustaría por ahí que van ensillando. Póneme, esta chamamecera. Esta es la chamamecera. Póneme a ver a Mucha Bueque, tiene que sacar a alguno a bailar. Sí, abuela. ¿Cómo la está pasando? ¿A quién se la querés dedicar? Seguramente que tendrás algo en mente. No, la verdad que muy bien. Muy agradecido por tenerlas en cuenta. Y se la dedicamos a todo el público. Espero que la estén pasando lindos y que terminemos una linda tarde. La verdad que muy agradecida y gracias a vos por tenernos en cuenta. Che, abuela, escuchame una cosa. ¿Anda de novio usted, no? No, no, a esta altura no podemos. No pueden, pero ¿tiene algún problema o no se les arrima algún abuelo? Y se hacen los delicados los viejos. Pero bueno, ahí lo vamos a buscar aunque sea de prepo. Tenemos unos viejos ahí bastante lindos. Ahí lo tenemos a Larrea que es hermoso, grande. Sí, ese es para mí, ese es lo bueno. Muy bonito este. Ahí le tiró un beso, che. A ver, poneme un coso chamame, che. Yo lo sacaría a bailar, ¿eh? Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Vená, vená, vená. ¡Vená! 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 Esta es media rara, ¿eh? Se hace la divina. Es más joven esta abuela. Es más joven. Este... ¿A quién le hay que... Nada. Estas montas. Hola, ¿cómo andan todos? Bueno, esta monta se la quiero dejar para todas las personas que hay acá. Y nada. Hay que disfrutar. Y bueno, ando buscando, de busca a un viejo, a quien sea, viste, que me saque a bailar. A ver, ¿hasta cuánto se estira? Ah, ¿hasta cuánto se estira, che? Pero andás, ¿el novio o no? No. Sin compromiso, mirá. Tomá, ¿y cuántos años tenías vos? Sin compromiso, porque a las mujeres dicen que no se les pregunta la edad. Pero a vos te la vamos a preguntar, abuela, porque... Este... Veo que sos seria y respetuosa, seguramente no vas a decir la edad. ¿Cuánto me tiraron? Ah, la vieja, che. ¿Cuál es decir, Martín Oviedo, vos? ¿Eh? 65. 65, a ver. 62. Ah, 62. 2 números más. Che, bueno, ponemos una cumbia, ven, ponemos una cumbia. Este, a ver quién vas a sacar. A ver, a ver, a ver. Mirá cómo se mueve. ¡Ah! Pero, abuela, pierde la abuela. Es la cabeza más, se ponía la abuela. ¡Vos, ya! ¡Vos, ya! ¡Vos, ya! ¡Vos, ya! ¡Vos, ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vos, ya! ¡Vos, ya! ¡Vos, ya! ¡Vos, ya! ¡Vos, ya! ¡Vos, ya! Escucha el acordeón que suena a rellenar. ¡Ah! Pero, ¿sabías? ¿Dónde está abuela? ¡Vos, ya! ¡Vos, ya! ¡Vos, ya! Y a mí tampoco me acompaña la edad, así que, bueno. Abuela, ¿y vos cuánto dices? Sí, yo ya estoy pisando a los ochenta, casi. ¡Ah! ¡Madre, che! ¿Y para la cumbia cómo sos, abuela? Y soy media desfachatada, pero... Bueno, igual. A ver, a ver, a ver. ¿Tú me lo vas a juntar? ¿Tú me lo vas a juntar? ¿Qué? ¿Con las cartonitas? ¿Ves cómo me lo vas a juntar? ¡Venga, venga, venga! ¡Ajá! ¡Venga, venga, venga! A él te le gusta mover otra cabela, esta abuela. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Bueno, che, bueno, bueno, ¿eh? Última pregunta, pará. Última pregunta y la aplauso. ¿Cuánto hace que no monta? Fijate lo que vas a decir, abuela. ¡Uff! 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 Esa pregunta que se me va a decir vos, ¿cuánto haces? Bueno, pero ¿cuánto más o menos? Que no monta un caballo, dí. ¡Ah! ¿Qué es que se monta un caballo, eh? Y hace rato, ya. Hace rato. ¿Y se tiene fe usted, sí? ¡Ay, o que sí! ¿Siempre? Siempre lo tengo fe. Bueno, mucha suerte, abuela. Y, este, gracias por estar acá, ¿eh? Usted, ¿cuánto que no... Que no anda... O que no lo monta, no sé cómo es. No, a mí hace poquito de vez en cuando me da una galopeada un viejo por ahí, pero bueno. Lo que sea, algo es algo. Ponemos un poquito de esa cumbia. Como lo tenés acostumbrado, quítelo, llora y junto al señor Soleta. ¡Vamos, arriba! ¡Aplauso, vamos! ¡Esto es la fiesta de la animadora! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a ustedes! ¡Gracias a ustedes! ¡Este regalo para ustedes! ¡Gracias a la gente! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Ambres, abres! ¡Ambres, abres! ¡Ambres, abres! ¡Ambres, abres! ¡Ambres! bueno ahí estamos ahí estamos terminando terminando la tarde terminando se nos va la abuela chamamecera me parece que es me parece que es la abuela chamamecera en el palo número 2 está todo listo, vamos a ver como te va abuela vieja ahora después de haber bailado acá se nos ve, nos prendió la panza esta es la fiesta del animador esta es la final de las finales vamos Paco Guisazola el aplauso de la gente el aplauso de la gente el aplauso de la gente la abuela chamamecera bueno estamos final de las finales acá Che en el palo número 1 esto se termina se termina despacito y por la huella ahí estamos volveremos con la compañera estamos todos listos está todo listo Che en el palo 1 ya está la abuela cumbiera está la abuela cumbiera arriba por ahí va a cruzar el reenque y lo va a sacar vamos a ver qué pasa la abuela chamamecera que le da una mano para no dejarla en banda la fotografía los videos ahí están todos están todos espetantes en el palo 1 ahí está con el suspenso de la guitarra del payador señoras y señores se nos va se nos va la abuela cumbiera y lo va a prender seguramente la panza y ahí está todo listo le flamean las patitas de acá la abuela se nos fue la abuela cumbiera se nos va y lo presiona la panza ahí estamos haciendo la jineteada como estamos en la cartelera vamos y en los videos arriba la abuela cumbiera bueno pasó el aplauso el aplauso muchísimas gracias a todos nos veremos en alguna jineteada hasta la vuelta paisano hasta la vuelta hasta la vuelta mi hermano aquí me estoy despidiendo el alma le estoy poniendo de aquí le estrecho mi mano lo saluda este paisano al cantarles al progreso que tengan un buen regreso por eso lo estoy nombrando con este verso improvisando este gaucho que es parejo va a venir la vuelta de honor porque hoy nos recibimos con un aplauso grande a los paisanos de a caballo los que llevaron adelante la gaucha jineteada y ahora va a ser el aplauso para ellos digo a los apaginadores para los compataces de campo los que acarreaban los que desillaban los que traían las fichas al palo gracias José Larrea gracias Paula gracias Bonnie gracias la gente del predio rejunte señoras y señores hicieron punto a los paisanos de a caballo para que los aplaude la gauchería para que les digan muchas gracias con el afecto con el aplauso con el cariño del público